Los vecinos de la urbanización Torres Araujo, en Trujillo, denuncian un aparente envenenamiento masivo de perritos en inmediaciones de la calle Paraguay y Avenida 29 de Diciembre. La alcaldesa vecinal, Marta Rodríguez, mostró videos en donde se advertiría la presencia de un sujeto sospechoso. Hemos pedido una cámara de un vecino y vemos a un sospechoso, un señor que viene con una bolsita, tira, tira en una parte de acá en la calle Paraguay, en la zona donde dejan el veneno. Entonces, otro video tenemos cuando la perrita se acerca, husmea o tal vez muerde porque se ve de lejos y la perrita llega moribunda y falleció, que es la perrita señorita. Desde hace más de un mes, son 25 las mascotas que han sido halladas muertas en la vía pública, incluso algunas de propiedad de los moradores del lugar, quienes piden la intervención de las autoridades competentes. Los árboles están demasiado coposos, ya hemos solicitado llegar y hasta ahora no vienen a podar. Otro, que todo se presta, que las lámparas de los dos focos están apagadas, llamamos hidrandina, han venido, lo han limpiado y lo han regresado y a la misma están igual. Entonces está oscuro y ahí es donde, de ahí vienen los perritos a agonizar, a morir a California. El animalito, otro que está más fuerte, ha llegado aquí, el otro se ha quedado allá. Desde el criterio legal, la abogada y defensora de animales, Lili Cerna, invocó a los dueños de mascotas que sean maltratadas o envenenadas, denuncien para que la fiscalía intervenga. Muchas personas a las cuales han matado a sus mascotas temen, no quieren denunciar, y usted sabe que para una investigación tiene que haber denuncia. Entonces ellos dicen, denuncien ustedes como defensoría, pero nosotros no podemos ser juez ni parte, porque tenemos en este caso, señorita, presunción de que hay personas interesadas en matar y envenenar a los animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!